y un box hola qué tal bienvenidos a un capítulo más en esta ocasión tenemos el unboxing de down of majesty entonces vamos a empezar a destaparlo y mientras les voy platicando este esta cajita fue liberada el 13 de agosto del 2021 y nos costó alrededor de 80 dólares o lo que viene siendo alrededor de 1600 pesos mexicanos y bueno tiene 24 sobres y cada sobre tiene nueve cartas y la colección de esta expansión como se puede decir es de 100 sobres entonces como siempre van a estar saliendo aquí las cartas que más esperamos y el dato curioso de esta expansión es que vienen algunas cartas en rareza starlight y una de ellas es el dragón de polvo de estrellas que pues es muy famoso en la en la serie en la serie del anime por y éste lo utilizaba un personaje yusei y pues era el que lo tenía entonces en esta en esta expansión si es que estamos muy afortunados nos nos podría salir uno de esos y pues vamos a empezar y la verdad es que vienen bastantes cartas interesantes además de este dragón que ya les comenté entonces vamos a ver qué tal nos va beat trooper es que el bomber a también viene este nuevo arquetipo que son monstruos insecto en el canal ya tenemos un unboxing pero son sólo dos sobres este es estos dos sobres este ahora sí que nos los dieron en una este por participar en un torneo y en esta ocasión pues ya es es esta cajita que adquirimos nosotros entonces esperemos al menos que nos salgan buenas cartas nos vamos a ir rapidísimo con las sugo con las cartas comunes machiquí meca morta aquí está aquí está golfer níguez de dar que es dragón de un rider y en esta cajita también estamos buscando una carta común es un reptil y esto es porque estamos haciendo un este una barajita de reptiles con algunos productos que ya abrimos en ocasiones anteriores figuras de acámbaro alguien también viene este también es nuevo despia este es el campo de los despias despias es un arquetipo que pues parece que va a tener cierta relevancia a nivel competitivo está el turn y bueno vamos con el siguiente ya en otras ocasiones llegó a salir una starlight error y pues bueno sería sería bastante bueno que nos saliera una más aquí pero bueno ahí ya depende de las probabilidades protecting spirit lo get mi trooper listo listo despián comí vienen dragón la jiken la mezcla 해야 la las Springlands, Despia, Glacier, V-Trooper Formation Que es el campo de los V-Troopers Justo Bedir, Baby Modragón y Stardust Tail De hecho también vienen bastantes cartas de soporte Sobre todo para monstruos sincro Que era justo el tipo de invocación que usaba Yusei Este dragón de polvo de estrellas pues es una convocación 5 Rave in Light, ok, la primera esta es Secreta Rave in Light Y ah bueno, también este es el hostel que estábamos buscando Reptil para nuestra baraja, lo vamos a probar a ver que tal sale Entonces este lo vamos a poner por aquí abajo Cronomaly, Imagelia, Globe Ahí está ahí bien Y vamos Springlands y Magicky Dragon Y bueno, pues hasta ahora vamos bien Grand Sulfacord, no sé si hay Y esta es nuestra primera ultra rara Ahí venía Este Listo Vamos a ver que otro nos viene Light Twin Sony Snitch Este es un arquetipo bastante bueno Yo normalmente juego en un simulador en línea Y siempre que juego contra Light Twin La verdad es que me la veo muy dura A veces, la mayoría de veces pierdo De vez en cuando sí les puedo llegar a ganar Entonces son bastante buenos Y me parece que hay un pequeño monstruo Que es bastante poderoso de ese arquetipo Y aquí Meg Mosquet Pero me parece que ese monstruo aún no está en TCG Eso quiere decir que aún no está liberado aquí para su uso Y la verdad no sé en qué expansión llegue a salir Dino Rester Y bueno, Draca Este monstruo la verdad es que es muy poderoso De 4 estrellas y 2000 de ataque Despian Proskenion Orale, se ve bastante bien Este Monstruo de fusión Vamos a ponerlo aquí Y también También viene un otro sincro de nivel 7 Que tiene un efecto muy interesante Que puede regresar Todas las cartas Bueno, cierto número de cartas No recuerdo bien A la mano Después de que se activaron cierto número de efectos Bismek y Nava Pero Pues bueno Ese me parece que es ultra raro A ver si también tenemos la suerte De que nos sale También es un efecto muy interesante No es de las cartas así más valoradas en este set Pero Pues es Tiene un efecto muy curioso Otro Gismek Vamos a ponerlo por aquí Dragón Y bueno Ya casi estamos terminando Y no ha salido ninguna Starlight La última vez se nos pasó Ni siquiera Ni siquiera Este Pensé que era una Una secreta Link Apple Que chistoso Se ve muy interesante Vamos a dejarlo por aquí Sí, entonces Me salió una Starlight Rare Y no No me di cuenta Y Pensé que era una Secreta Pero ya Haciendo el recuento Fue cuando dije Wow Que suerte Esperemos que esta vez No sea así Si es que nos sale Y a ver Aquí algo está pasando Aquí está Trickstar Festival Ahí nos quedan Cinco Cercitos O Synchro Overtake Wow Este es de las buenas Es justo para reforzar El tema De De Synchros De La estrategia De Synchron O en general Cualquier Este Paraja Que esté basada En Synchro Y es Secreta La segunda Secreta Ya nos salió Wow Pues que bien Vamos a ver Que más hay Tendangle 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 De estos Tengo algunos Por ahí La verdad No sé Que tan buenos Sean En 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 cuanto A su Arquetipo Hay Ritual Art La Segunda Ultra Ok Y pues Ya estamos Por terminar Ya solo Nos quedan Dos Entonces Si hay Una Starlight Aún Tenemos Alguna Oportunidad A ver Vamos a ver Aquí está Branded Opening Y bueno Igual Para Para el Arquetipo De Despia Y bueno Entonces Vamos por El último El último Sobrecito Ahora sí Vamos a ver Que nos depara Figuras de Cámbero Alíndo Está el Poster Roja Voladora Y Despia Y Vitruper Skellbomber Bueno En el Checklist Solo nos salió Una de las Cinco Que estábamos Esperando Que fue Synchro Overtake Con respecto A los Costos La caja Tiene un Precio Aproximado De 80 Dólares Y en total Las metalizadas Pues nos sumaron Un total De 21 Dólares En Precio Aproximado Luego A continuación Está el Top 5 Según el Precio Y Pues la Favorita De este Unbox Es Synchro Overtake Y Pues bueno Muchas gracias Por ver este Video Y nos Vemos en el Próximo Yugi Unbox ¡Gracias!